Veamos cómo las monedas han cambiado iconográficamente según su contexto, dejando atrás las imágenes pertenecientes al periodo colonial y dando paso a elementos más acordes con las ideas liberales de la ilustración, como ser la libertad y la unidad. Como ejemplo, vemos en las monedas de la República Federal de Centroamérica imágenes como los cinco volcanes, representando las Provincias Unidas de Centroamérica, así como también el sol naciente, indicando el inicio de una nueva nación y en su reverso, un árbol simbolizando la libertad.